En los últimos meses la Dirección General del Catastro está realizando en nuestro municipio y muchos otros españoles el Plan de Regularización Catastral 2013-2016, un plan de regularización catastral masiva de todas las viviendas irregulares de todos los municipios de España que aprobó en diciembre de 2012 el Ministerio de Hacienda. La gran mayoría de esas edificaciones o construcciones se encuentran en zonas no urbanas y por lo tanto muchas de ellas están ubicadas en parcelas indivisas cuya propiedad es compartida por varios partícipes. Esa situación da lugar a numerosos conflictos ya que los recibos emiten en mayor medida a aquellos propietarios con mayor cuota de participación y en ocasiones no coincide que el propietario con mayor cuota tenga alguna construcción en su parcela pero el recibo que se emite puede recoger la construcción de otro partícipe. Para evitar este tipo de situaciones que se están dando y que afecta a muchos vecinos el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Hacienda que se corrija esa situación y que los recibos emitan a cada propietario correctamente y que cada uno contribuya como corresponda, es decir, el que solo tenga terreno por el valor del mismo y el que tenga terreno y construcción por ambas cosas. Igualmente recordar a todos los contribuyentes que el próximo 12 de septiembre termina el periodo voluntario de algunos impuestos, entre ellos el IBI, y que todavía están a tiempo de poder fraccionar los recibos hasta diciembre sin ningún tipo de interés ni recargo, medida esa a la que ya se han acogido cientos de contribuyentes. Además existen otras medidas de fraccionamiento especiales para personas con grave situación económica. Desde el Gobierno municipal ya se trabaja de cara a las próximas ordenanzas fiscales 2015 y estudia la posibilidad, como el año pasado, de bajar el tipo impositivo del IBI, el porcentaje que cobre el Ayuntamiento que ha bajado este año del 1,23 al 1,20, y así amortiguar la subida de los valores catastrales que fija el Gobierno de la Nación a través de los presupuestos generales del Estado con el fin de actualizar nuestra ponencia de valores catastrales que es del año 98. Esto quiere decir que desde este mismo año y en los próximos 10 años el Estado fijará en los presupuestos de cada año cuál es el coeficiente de actualización de los valores catastrales, de ahí que el Gobierno municipal trabaje en bajar el porcentaje o el tipo para amortiguar la subida y que afecte en la menor medida a los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.